Bien, señores, continuamos desde Luna TV, canal cincuenta y tres, el canal de los campeones monumental cien punto tres FM y por supuesto estamos transmitiendo a través de nuestros dos canales de YouTube, López Migration Services y López Migration Services alternativo. Contacto conmigo ocho cero nueve dos veintiséis treinta y tres cincuenta y tres ocho cuatro nueve cuatro ocho 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 cinco setenta. Esas son las vías para usted interactuar con nosotros aquí en nuestro espacio. Señores, esta semana llegará un montón de citas ocho y nueve de abril llegó un paquetón de citas a diferentes categorías. Tenemos citas para F2A, para F2B, para F3 y algunas citas F4, pero específicamente los más beneficiados, señores, fueron los F2A, los F2B y los F3. En este montón de citas que llegaron recientemente los días ocho y nueve de abril. Citas para mayo cuatro, mayo quince, de ahí hacia abajo. Así que si usted no ha creado su perfil, les invito a que lo haga, pase por nuestra oficina, se contacte directo con nuestra oficina para nosotros asistirle en todo el proceso que sigue, que es la parte más importante, la parte consular. Nos podemos descuidarnos, señores, no podemos descuidarnos con esta parte que es la más importante. Sabía usted que hay muchas personas que ven al consulado a través de una petición de esposo, residente o ciudadano, incluso con hijos, y el oficial dice que usted se casó por negocios, porque son hijos ya mayores, diez, quince años, veinte años, y no suben evidencias a la plataforma. Y cuando usted está casado con alguien y usted simplemente quiere ayudar a esas personas, por ser su esposa, por ser la madre de sus hijos, ellos lo ven esto como un fraude también. Así que es importante que a pesar de usted tener hijos mayores con su pareja, suba evidencias de la relación a la plataforma y sobre todo debe irle bien en la entrevista. De diez preguntas mínimas, usted debe responder bien por lo menos 18, porque esa es su verdad, y la visa depende de la verdad. Así que le invito a buscar buena asesoría, le invito a subir las evidencias necesarias a la plataforma para que usted me le den esa visa inmediatamente, no me lo dejen en proceso administrativo y mucho menos me le nieguen el caso. En cuanto a las categorías, señores inmediatas, IR1, IR2, IR5, CR1, CR2, hay muchas quejas porque ya se está hablando de ocho meses de atraso. Antes de cuatro a siete meses, ese era el tiempo máximo, pero ahora, señores, ya las últimas citas que llegaron corresponden a agosto del 2023 y estamos en abril 2024. Estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Ya rumbo a los nueve meses de atraso. Entiendo que ahora, prepárese a propósito, que ahora vendrán muchas citas. En este mes de abril, final de este mes de abril o mediado, vendrán muchas citas a IR5, IR2, IR1, CR1, CR2. Aquí no fallamos. Recuerde que aquí no fallamos. Prepárese, verifique su correo electrónico que está en su plataforma y espere su cita. Si no llega a final de abril, pues le prometo, le garantizo que usted tendrá cita a principios de marzo, antes del día 5, perdón, a principios de mayo, antes del día 5 de mayo, usted va a tener cita. Y también esas personas que ya tienen visa disponible, como los F2A del 2021, si completaron su proceso con el Centro Nacional de Visa, atención, entre 2022, 2021, final, 2022, junio, julio, pues también van a tener cita consular. Si usted hace ya dos años, dos años y tres meses, dos años y cuatro meses, que usted le aprobaron los seis pasos y ya tiene visa disponible, tendrá cita en los próximos días. Señor director, vamos al bombe y regresamos, bajamos de vuelta con todo el contenido del programa, interactuando con el pueblo. Y ahora inmigración.